Hola, ¿qué tal? En este impresionante paisaje del Montijedo nos hemos desplazado con la nueva Opel Combo, que sí, que sí, que es un vehículo, no es una furgoneta, vehículo mixto, no, el primer, la primera furgoneta que es vehículo, normal, como un turismo, siete plazas para usar con los niños o bien para cargarlo de todo lo que queráis. Es una Opel Combo nueva, impresionante, con todo lujo de detalles, moderna y sobre todo con una funcionalidad espectacular, tal y como estáis viendo. Pues nosotros hoy comenzamos a hacer nuestro primer programa en el Montijedo, hoy desde aquí en Santa Gadea de la Alfoz. Hasta ahora. Madre mía, podría estar así los 25 minutos del programa, pero no, porque en este mirador tan especial ya me está esperando Ricardo, que es el señor alcalde. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Aparte de alcalde, diputado provincial. Sí. Y encima trabajador por cuenta ajena. Sí. Que no nos dedicamos al ayuntamiento. Ya, ya, así como tiene que ser. Bueno, Ricardo, nos has elegido un sitio para empezar el programa simplemente espectacular. Pues como todo el municipio. Vamos a hablar de Santa Gadea de la Alfoz. Lo primero que solemos hacer siempre en nuestro programa es situarlo en el mapa y decir cómo se llega a Santa Gadea de la Alfoz desde la capital. Pues muy sencillo. Por la Nacional 623 que va hacia Santander, Cantabria, venimos directamente de Burgos hasta Cillaruelo de Bezano. En Cillaruelo de Bezano nos desviamos por la Nacional 550, me parece que es, que va a dirección Reynosa. No sé si me he equivocado en el número. Bueno, la que va a Arija y a Reynosa. La que va a Arija, o sea, a Reynosa y pasa por Arija. Y justo en Arija, una vez nada más pasar el puente sobre el pantano, pues ya hay una desviación a Santa Gadea de la Alfoz, que son cuatro kilómetros. ¿Pertenece a la mancomunidad de Las Merindades? Sí, a la comarca de Las Merindades. Como medio Burgos casi, ¿verdad? Bueno, una cuarta parte de Burgos. Las Merindades somos una cuarta parte de Burgos. Que es todo el norte. Todo el norte de Burgos, sí. Un lujo de la verdad el que tenemos aquí en Burgos. ¿Cuánta gente vivimos aquí? Pues aquí vivimos sobre unas 70 personas todo el año. Todo el año, pues, unas 70 personas, de las cuales, pues, existen como 6 o 8 explotaciones ganaderas con gente joven, incluso niños, naciendo niños. El último ha nacido hace poco tiempo. Qué gusto. También pertenecen dos pueblos a Santa Gadea. Sí, otros dos pueblos pertenecen a este municipio, que son Igón y Quintanilla de Santa Gadea. Y son también dos pueblos que tienen también unas tres explotaciones ganaderas cada uno. Y también con niños pequeños, sobre todo en Quintanilla, que tenemos como 6 niños menos de 10 años. Luego hablaremos de, va, casi de ganado, pero aparte del ganado, ¿de qué se vive aquí en Santa Gadea del Alfonso? Aquí fundamentalmente se vive de la ganadería, porque tenemos casi mil cabezas de ganado. No llega, ahora tenemos alguna menos. Hemos tenido hasta 1.500. Y luego también, pues, hay algunas personas que tienen algún trabajo fuera del municipio. Por ejemplo, en la empresa de arenas de Arija, llamada ahora Sibelco. Alguno que tiene, pues, puestos oficiales, pues, que trabaja algunos militares. Hay también militares. Y fundamentalmente en la construcción. O sea, que se compagina un poco la ganadería con la construcción. Pero fundamentalmente este es un municipio ganadero de los que ya quedan pocos con tantas cabezas de ganado. Y, por cierto, que hemos tenido el día 13, o sea, de octubre, la feria ganadera. Hay que decir que aquí hace frío. En otoño e invierno hace frío, ¿no? Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío porque estamos a una altura alrededor de los mil metros, en los tres pueblos. Y en el Montijero, que veremos después, pues, estamos a más de mil metros. Entonces, que haya medio metro de nieve aquí es muy habitual. En Montijero, que luego vamos a tener nuestro espacio en el programa porque es una de las maravillas que tenemos en Burgos. Muy conocido, pero poco transitado. Y desde aquí vamos a luego a meter esa puntita porque yo creo que merece un viaje de todos los burgaleses de Montijero. Sí, sí, sí. Hablaremos después sobre una pequeña ruta que tenemos en el Montijero que la gente, aunque no la vemos, viene y los de medio ambiente nos han calculado que pueden pasar 10.000 personas al año para hacer esa ruta. O sea, pero en plan individual, en autobuses vienen y tal. O sea, que sí que es transitado, pero, digamos, desde el punto de vista, digamos, de esparcimiento y diversión. Ricardo, vamos a hablar también de los servicios que tiene Santa Gadea y también, pues, de los que no tiene para que las administraciones, pues, pongan ahí su granito de arena. ¿Qué servicios? ¿Con qué servicios cuenta? Pues aquí contamos con los servicios agrupados de la mancomunidad que constituimos siete ayuntamientos de las Merindades. Entonces, siete ayuntamientos de esta zona, más o menos, del noroeste de las Merindades. Entonces, realmente tenemos, pues, el servicio de recogida de basura, como en todos los municipios de Burgos. Luego, recogida también por parte del consorcio de residuos de todo tipo de envases. Envases de plástico, cartón y vidrio. Y luego también, pues, estamos ahora en la diputación. Ya hemos dicho que soy diputado provincial, pues, con el tema de las escombreras, que es luego el siguiente paso que vamos a dar para poder recoger todos los escombros, porque la mayoría de los pueblos tenemos escombreras incontroladas, pues, que se echa todo tipo de residuos, no solo escombros. Pero, bueno, yo conozco el pueblo de toda la vida y muchos eran los años donde se tiraban todas las basuras por las callejas que llamamos. Y hoy, por lo menos, solo lo echamos a la escombrera, a los escombros. Entonces, está todo el municipio limpio, excepto ese punto que tenemos que reconvertir y darle una salida a través de la diputación. Estos pueblos tan altos de la provincia de Burgos han cambiado mucho en los últimos años. Bueno, pues, nosotros tenemos una serie de publicaciones aquí que hemos realizado en estos últimos años. Una serie de publicaciones de la historia, enografía, fauna, flora, poco de todo. Y el último volumen, que es el volumen 7, habla sobre, digamos, la evolución de este municipio y de sus alrededores en los últimos 200 años. Entonces, ahí se ve como esto, por ser una zona rural, se ha venido abajo como en todos los sitios. No tanto, porque tenemos la suerte de aquí tener todavía una cabaña ganadera buena, con buenos ganaderos jóvenes y trabajadores, y que viven aquí continuamente, y por lo menos vemos niños jóvenes y pequeños todavía a día de hoy, que no es normal en la mayoría de los pueblos. Hablábamos de servicios y yo quiero también puntualizar que se está haciendo un trabajo espectacular también con esa casa de cultura, bueno, que sirve un poquito de todo que esté realizando. Luego hablaremos de la forma y la tradición de todas las casas que tenemos aquí, pero es un esfuerzo grande, ¿no? Sí, sí, lo de la Casa de la Cultura se hizo hace 10 años, que es antes de la crisis, antes del 2010, entonces había muchísimas subvenciones por parte de fondos europeos, que aquí tenemos en los Merindades lo que es el CEDER, y luego también subvenciones de la propia Junta de la Diputación. Entonces, en esos momentos había dinero suficiente para plantear una obra como esa, que estamos hablando de unos 300.000 euros acabada. Hoy en día eso es inviable. Entonces, intentamos hacer una edificación acorde con la arquitectura popular, o sea, basada en la piedra y la madera, y en su interior pues que tuvieran los servicios que nunca había tenido este pueblo. Chupo con internet, ordenadores... Entonces tenemos abajo una sala de usos múltiples con un proyector de todo tipo de imágenes, conectado a internet, y arriba una biblioteca, una biblioteca con una colección de libros muy amplia que nos han donado la Junta de Castilla y León y la Diputación, y una serie de ordenadores que se han utilizado mucho, y ahora se utilizan menos porque ya la mayoría de la gente tiene móvil y ordenador, pero que en sus días estaba lleno, sobre todo cuando hay gente. O sea, en el invierno pues hay menos gente, eso ya lo sabemos todos. Para ir terminando aquí, las fiestas, ¿cuándo hay que venir? Venga, a mí me ha dicho mi vecina Yolanda que aquí hay unas fiestas de esas de quitarse el sombrero. Sí, 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 aquí tenemos unas fiestas animadas porque son en agosto, y en agosto pues ya sabemos que todo el mundo acude a su pueblo y a disfrutar. Entonces, la semana justo alrededor de la fiesta de San Roque, la semana de San Roque, normalmente San Roque es el último día de fiesta, pues entre el 10 y el 16 solemos tener las fiestas aquí municipales y del pueblo, bueno, fundamentalmente del pueblo, y ahí pues hay todo tipo de actividades, o sea, música, verbenas y todo lo que podemos hacer, lo que podemos hacer. A lo largo de todo el año también hacéis muchas actividades. Sí, sí, a lo largo del año hacemos actividades de yoga, conferencias, incluso muestras de exposiciones, lo que acabas de ver antes que es el tema de... Micológico. Micológico. Lo que pasa es que este año no acaban de salir las setas porque ha llovido poco. Pero bueno, que se sepa que durante octubre se hace un encuentro gastronómico. Hacemos un encuentro micológico siempre que las condiciones nos lo permiten, hay que decirlo bien claro. Y luego, pues en Navidad también hacemos una interpretación de la adoración de los reyes, donde colaboran todos los vecinos, incluso con caballos, para dar los regalos a los niños. Y en Semana Santa también se hace una obra también relacionada con el tema de la crucifixión y todo esto. Pues nada, vamos a ir paseando por el pueblo y hablamos de la arquitectura popular. ¿Te parece? Muy bien. Pues vamos para allá, Ricardo. Estos días de frío, a esto, no sé cómo lo llamáis, pero yo lo llamaría la mejor sala de espera del mundo. Sí. Porque estamos en el centro médico y esta es la sala de espera los días de Solana, ¿no? Claro, aquí tú puedes tener un día que haya un metro de nieve, bueno, un metro de nieve, no un día que haya pegado una helada de menos 10 o bajo cero, y a esta hora te sientas aquí. Como hoy, fíjate. Claro. A disfrutar del paisaje mientras esperas a que te haga la receta. Háblame del centro médico. ¿Cuántos días viene el médico y la enferma? El médico viene dos días a la semana, el martes y el jueves, y los otros tres días, el lunes, jueves, el miércoles y viernes, va a Arija. Entonces, realmente, como están a cuatro kilómetros, los vecinos van y vienen a Arija o aquí, tenemos toda la semana, digamos, atención médica. Y si hay cosas más graves, pues se va a Soncillo, que es un centro ya de atención más equipado que el nuestro. ¿Y el centro de atención que tenía de diputación? No, la diputación no tiene, esto depende todo de la Junta de Castilla. Pero me habías dicho antes que... Ah, sí, la diputación lo que tiene son los agentes de asuntos sociales. O sea, son gente que vienen por los pueblos, aquí tenemos en Soncillo un grupo y que nos atienden y que vienen cualquier día que se necesite atención para servicios sociales a los vecinos del pueblo. ¿Qué gran labor hacen, no? Una labor impresionante. Yo realmente soy el diputado de personal de la diputación y siempre se lo recuerdo. Digo, la labor que haces es impresionante de estar en los pueblos para atender a la gente mayor que no puede... Que simplemente hay que acompañar. Sí, acompañar, sí, sí, acompañar y bueno, y también hacen servicios de atención a gente que está impedida. O sea, que es una labor de todo tipo, o sea, digamos, de acompañamiento y de atención y actividad. ¿Aquí hay mucha demanda? Bueno, pues sí, tenemos una serie de personas mayores que ya están metidos en el sistema y vienen habitualmente las personas que están contratadas a atenderles unas horas o lo que sea necesario. Antes has hablado de que había nacido la última hace poquito, hemos conocido a Candela ya, ¿eh? Claro, Candela es la nuestra... Está mamalita y justo la hemos visto aquí. Pues ha nacido hace muy pocos meses. Preciosa, ¿eh? Sí, preciosa. A ver si es la fuerza de esta gadeana. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de esa, tenemos muchas más, ¿eh? Y muchos más. Pues nada, nos vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo... Conociendo gente también. Conociendo gente y conociendo buenas zonas de este pueblo. No sé si me apetece, si está tan bien aquí. Claro. Pero bueno, hay que trabajar. Hay que seguir trabajando. Vamos para allá, Ricardo. Me escapa un segundo. Hemos hablado antes de la arquitectura popular, tradicional, de toda esta zona. Y ahora vamos a hablar con el señor Federico, que además sabe mucho de estos temas y él es el que nos va a hablar. Federico, ¿qué tal? A saludarle. Quiero saber todo sobre la arquitectura popular. Usted tiene 81 años. Sí. ¿Has visto? ¿Cómo lo sé? Sí, claro. Y ha vivido aquí, mire, si nos está colando una lagartija que también quiere salir en la tele. Sí, de esas hay, sí, ahora. ¿Has visto? Qué maravilla de lugar. ¿Cómo eran las casas aquí? Pues ya de la antigua no queda más que dos o tres. El modelo antiguo, Montañés. Cantabro. Sí, claro. A los pasiegos. No, no es pasiego esto. ¿Es Cantabro? Esto es Montañés. Montañés, vale. Sí, que es de Reynosa, toda para la zona de abajo. ¿De Cantabria? Cantabria, por supuesto. Y eran unas casas tradicionales como esta de piedra. Que tiene una balconada. ¿La solana, que se llamaba? La balconada y abajo es donde metían los carros y... ¿Y han ganado? No, han ganado, entraría por otra zona, pero las fachadas, abajo estaba abierto y detrás y luego una balconada. ¿Que eran de tres pisos? No, no, no. Ah, no, vaya, no doy una. ¿De una o de dos? A mí me han dicho que de tres. De hecho, en todo el pueblo son de tres. Pero esto es una aplicación que se ha hecho en el 1800. Pero yo quiero que me hable de las de aquí. Pues sí, pero todas estas están levantadas en el 1800, sí, todas. Antes no había ninguna de dos pisos. Pero que, claro, pero las que yo quiero saber es la arquitectura popular que tenemos aquí, ahora, claro. Pues ya está. Pues eso estoy diciendo. Pues casas de piedra, de dos, tres pisos, con la solana. ¿Qué ponían ustedes en la solana, en los pimientos? La solana, pues era para tomar el sol, sería. Ya, para secar las cosas. Sí, claro. Pero no a la mujer. No. Pues eso, los pimientos, todo esto, ¿no? Sí, sí, y además los tendales de la ropa, se secaba también. Son tendales para secar la ropa, ¿no? Claro, la cuerda de tender la ropa. Pues sí, eso se usaba mucho el balcón para eso. ¿Y sabe por qué? Aparte de por secar, ¿a qué no lo sabe? Pues no. Ah, claro, porque usted ha estado de ganadero, ha sido carpintero, muchas cosas. Pero lavar la ropa, poco, ¿no? No, 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 no. Ah, claro. Pues usted sabía que con el sol, esas manchas que quedan en la ropa blanca, que quedan un poquito, pues con el sol se van. Sí, me siga. No, hombre, sí, no, que no lo sabía usted, ¿eh? O sea, me sé, y los tendían en la, los lavaderos estaban fuera del pueblo. Claro, sí. Y los tendían en la antigua, argumas o brezo, allí los tendían. Claro, para el sol, que es bueno para quitar las manchas. Sí, sí. Y Ricardo, ahora con este sonido del agua, que transmite tanta paz y tanta vida, vamos a hablar de recursos, primero, recursos del pueblo, antes de hablar del turismo. Pues tenemos aquí cuatro casas rurales, cuatro casas rurales perfectamente equipadas y que dan servicio de todo tipo, incluso una adaptada para menúes válidos. O sea que a todo este municipio o este pueblo se puede venir a pasar un fin de semana sin problemas y a disfrutar sobre todo la tranquilidad y de los recursos naturales, del monte Higedo y de las rutas por el monte Higedo. Ahora vamos a ir a hacer esas rutas, pero háblame también de, porque me decía Federico que esta fuente es de 1902, cuando venía el agua aquí, porque aquí la mayoría de las casas tienen su propio pozo. Lógicamente, sí, aunque ya desde hace muchísimos años tenemos agua corriente, totalmente, digamos, gestionada y adaptada, tenemos recursos escenográficos muy conservados, tradicionales. A lo largo de todo el pueblo está todo lleno de fuentes de distintos tipos y formas, que las tenemos perfectamente adaptadas para que sirvan para coger agua y también para beber los animales. A mí me ha gustado este pilón porque aquí está claro que es para animales, pero enclavado en la propia roca, que habéis hecho el recurso natural que os da la tierra, lo habéis usado para vosotros, habéis hecho un lavadero antiguo. Un lavadero antiguo donde antiguamente las señoras lavaban su ropa y en la zona de campo se tendía la ropa para que cogiera buen color. ¡Qué maravilla! Dime, dime. No, no, que fundamentalmente este pueblo está enclavado todo en roca, o sea que todas las casas incluso están asentadas en roca y es muy habitual que aflore la roca por todos los sitios, por eso se aprovecha para todas las actividades, sobre todo para hacer pozos o lo que haga falta. Pues vamos ahora a ver la iglesia y después al espectacular rincón del Montijedo. Bueno, vamos para allá. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Y antes de irnos al Montijedo, pues vamos a hablar de San Andrés, que es esta iglesia primitivamente románica, luego como en todos los pueblos pues a lo largo de los años se ha ido engrandeciendo todo, hasta ver lo que vemos hoy, que también de estilo popular con esa piedra de aquí, ¿no? La piedra a los alrededores del Montijedo. Casi nada. Sí. Cuéntame un poquito sobre esta iglesia. Pues esta iglesia, como bien tú has dicho, es una iglesia que desciende de los inicios románicos del siglo XII, que es una parte que ya casi hay muy poco dentro de la iglesia conservado y a lo largo de los años pues se ha ido modificando en todos los aspectos con nuevas capillas, nuevas estructuras. Según tenían... Según tenían dinero. Los dineros. Y según tenía gente que quería donar. Y luego lo más importante es que alrededor de la iglesia, sobre todo por esta zona en la que estamos, es un cementerio. Esto. Esto, esto mismo. Estamos hablando del medieval, del bajo o alto. Alto medieval. Alto medieval. Donde todas las tumbas están excavadas aquí en roca debajo. Incluso en esta casa, en este portalón de esta casa, existen varias tumbas dentro de eso, por casi una zona que se ha ido ampliando. Claro, porque antes estábamos hablando que había que... lo que la tierra te da, pues hay que llevarlo a la vida propia. Y antiguamente pues la gente también. Era roca, aquí tengo mi terreno, me hago mi casa. Claro, claro. Entonces tenemos la iglesia antual, que desciende de la románica del siglo XII, con su necrópolis. Necrópolis, alto medieval. ¿Cómo anda esto de pedir dineros para ponerla en valor? Mal. Bueno, pues ya sabes que el tema del dinero a partir de la crisis está la cosa mal. Pero bueno, lo importante es que está aquí y en cualquier momento podemos ponerla en valor. Como tenemos otras dos necrópolis, una en Quintanilla de Santa Gadea y otra en una ermita que tenemos también románica que se llama de Santágueda, que es de donde desciende el nombre de Santa Gadea, pues en esos otros dos necrópolis sí que se pueden ver las tumbas, excavadas en roca. O sea que esto sería una copia de aquello, pero en el centro del pueblo. Pues nada, vamos ya a hablar de rutas, de naturaleza y nos vamos al Montigedo, ¿te parece? Muy bien. Vamos para allá, Ricardo. Gracias. 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 Cuéntame cosas. Cuéntame, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno. Vamos a empezar, si quieres, por aquí, que es también lo más típico también del Montigedo, ¿no? Que son estos pedriscos, ¿cómo los llamáis aquí? Farallones rocosos. Farallones rocosos. Farallones rocosos al abrigo del norte, que es el viento frío aquí y que están situados al sur, pues al socallo, que se llama aquí. Entonces, en estos farallones, aparte de haber antiguas pinturas rupestres, hay también cuevas donde se ponen colmenares y también el ganado se resguarda cuando vienen los aires fríos del norte. Aquí el viento del norte es el viento que nos cura y nos cuida. De hecho, Cantabria está ahí, ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, ¿no? En metros. Cantabria nos rodea por casi todos los sitios. Ajá. Bueno, pues escuchen ahora de todo lo que vemos, toda esta maravilla, cuéntame y háblame de estos robledales, pinares con alledos, ¿es una mezcla todo en un mismo lugar? Sí, el monte Higedo son una extensión de unas 1.500 hectáreas en Burgos y otras 1.500 hectáreas en Cantabria, que está todo junto, físicamente no se distingue. Y fundamentalmente son robledales, roble albal, pero que está acompañado de zonas de pinares plantadas como vemos aquí recientemente, también zonas a la umbría que son alledos y luego pues todo sotogosque, acebos, acebos avellanos y todo tipo de árboles menores, incluso manzanos silvestres, etcétera. Entonces, aquí mismo podemos ver parte de la ruta que sale por los pastizales también y entra por el monte Higedo, una ruta de pequeño recorrido que tenemos y que habitualmente de casi toda España vienen a recorrerla y te permite adentrarte en la espesura del monte Higedo, lo que ello implica, la tranquilidad, la paz y todo lo que es este en su interior y que es para disfrutarlo sin prisas y sin estrés como tenemos en las ciudades. Lo que se ve justo en medio, que hace un zig zag, es el río Higedo, que va a desembocar al Duero, al Ebro, justo después de donde está el final de todo, ¿no? Al final, sí, desemboca en el Ebro. Y luego, bueno, pues tenemos también zonas de replantación de árboles autóctonos, como son todas esas zonas de replantación, pues que hace muchísimos años se quemó por un descuido, pero lo estamos replantando. Y luego, lo que vemos aquí mismo son los pastizales, que cuidamos lo mejor que podemos, que es donde pastan los ganados que tenemos aquí en el pueblo a lo largo de todo el año, menos ahora, porque ahora están en las derrotas. A partir del día 13, lo más cercano al día del Pilar. A lo más cercano al día del Pilar, hasta el 31 de diciembre salen las derrotas. Entonces, pastan libremente por todos los sitios, pero fundamentalmente por las zonas privadas, o sea, de fincas privadas y las zonas urbanas. Y el resto del año, pues está en el Monte Higedo o en otros montes más pequeños que tenemos en el municipio. Buena carne, la de aquí. Carne, sobre todo la de las bancas tudancas, que ya van quedando pocas, pero la tudanca es una raza autóctona de aquí. Ahora ya son dimosinas y de otro tipo de vacas que se han ido introduciendo a lo largo de los últimos años porque son más rentables. Pues Ricardo, ha sido un placer venir a Santa Galea de Alfoz y compartir con vosotros vuestro pueblo para toda la gente que nos vea. Sí, este es vuestro pueblo, es el pueblo de todo el mundo y aquí puede venir el que quiera a disfrutar, sobre todo, de los recursos naturales y de la naturaleza que tenemos en estas zonas urbanas. Pues muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias. Y a ustedes nada, les decimos una cosa, nosotros, por ustedes, seguimos paseando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!